La bolsa de Santiago comenzó la jornada con ligeros avances beneficiada por el avance de las acciones de LAN. La aerolínea reportó una pérdida que decepcionó al mercado, pero un resultado operacional que superó ampliamente las proyecciones. El dólar abrió la última jornada con leves avances, no obstante continúa operando bajo los 600 pesos. La divisa es impulsada por la baja en el precio del cobre y el fortalecimiento de la moneda a nivel global. El cobre anotó hoy su tercera sesión consecutiva con pérdidas. El metal es afectado por una toma de ganancias luego que los inversionistas consideraran que no existe mayor sustento para la racha que ha registrado el commodity en las últimas jornadas.